¿Cuáles son nuestros signos que nos ayudan a ser mejores en el momento de negociar? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a garantizar tener mejores relaciones? No nos olvidemos que no negociamos por negociar, negociamos para poder obtener una mejor relación con la otra parte. Muchos hablan del ganar-ganar, pero no se fijan cuál es ese punto que nos hace falta para obtener el ganar-ganar. No nos olvidemos, el ganar-ganar es algo que, ¿quién es responsable del ganar-ganar? Mi contraparte es responsable de que yo gane o que yo por lo menos me sienta que he ganado. Cada uno de nosotros no podemos nunca delegar esa responsabilidad. Tenemos que hacernos cargo y con eso viene algo muy difícil. Lleva preparación, lleva tiempo, nos lleva la escucha. Nos hace falta implementar la parte de empatía, la parte de entender al otro, la parte de coordinar cuáles son, la parte de inteligencia emocional. Vamos a ver con uno de los puntos. Entonces, que pensemos en todas estas cosas. Nosotros somos responsables. Nosotros tenemos que hacer que ese ganar-ganar. Entonces, veamos cuáles son esas señales que nos pueden hacer. Cuáles son, hemos visto hábitos. Acá, en el Instituto de Negociación, en el canal de YouTube, que está creciendo más de un 300%. Suscríbanse al canal de YouTube y empecemos ya mismos a ver. Entonces, esto se da claramente porque muchas veces sentimos que no estamos obteniendo esos resultados que queremos. Cuando nos damos cuenta que no llegamos a esos resultados. Edgar, ¿qué tal? De Guatemala, no estamos dando cuenta de eso. Vemos que los ingresos, tus ingresos están disminuyendo. No tenés eso, no ves. Entonces, tenés que trabajar en esa parte. La mejor forma es obtener vos, presentar vos una estrategia que sea una estrategia del ganar-ganar. Y esto es importante porque como negociador vas a lograr mejores relaciones interpersonales. Siempre una persona que negocia mejor. Por ahí nos da miedo una persona que negocia mejor. Porque, ¿qué pensamos? Que esta persona me puede sacar ventaja. Pero es al contrario. Una persona que sabe negociar es una persona que te va a escuchar. Una persona que va a utilizar la empatía. Va a tratar de entender de dónde venís. Pero, claro, también necesitas vos. Saber explicar. Saber dar. Saber tomarte los tiempos. Saber entender. Y saber lograr que ambos lleguen al éxito. Tenemos que ambos llegar al éxito. No es solo que una de las personas llegue al éxito. Tenemos que acordarnos que cuando uno negocia, tratar de ir a aprender negociación es demasiado tarde. Acordate. La idea ahí es ser felices. Tenemos que buscar ser felices. Tenemos que buscar. Y nadie llega a la felicidad sin tener una mejor relación con la otra gente. Ustedes fíjense. No se han dado cuenta que el hecho de estar positivo. El hecho de enfrentarnos. El hecho de decir. No. Tengo que lograr esto. Tengo que hacer esto. Eso te da la felicidad. La felicidad no te da el dinero. La felicidad. Estaba viendo. Anoche estaba viendo un podcast. Una persona dice. Si una persona en los Estados Unidos. Que llega a un ingreso de medio millón de dólares. ¿Qué diferencia tiene esa persona en medio millón de dólares de ingreso anual con una persona que gana 10 millones de dólares? 300 millones de dólares. Casi nada. Casi nada. La única diferencia que se ha encontrado en esos estudios es que la persona que gana 40 millones de dólares tiene un avión privado. O puede llegar a tener un avión privado. Es como vuelan. Es la única diferencia. Todo lo demás es como que es difícil. Por eso yo quiero que veamos esto. Que veamos cuáles son estos siete señales para obtener, para llegar a más gente. Para obtener eso. Para buscar poder comprometernos más con la gente. El primero es tener buenos hábitos. La persona que tiene malos hábitos es como que está o fuma demasiado, bebe demasiado, consume drogas, ve demasiada televisión. Entonces veamos, pensemos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Los hábitos nos van a mostrar el éxito. El 95% del comportamiento tuyo va a venir a través de los hábitos. Los hábitos te van a dar. Entonces tenés que ver cuáles son tus hábitos. Te levantás temprano. Estás haciendo gimnasia. Estás haciendo caminar. Estás tomándote el tiempo para pensar. Estás tomando tiempo para ser una mejor persona. Estás tomándote el tiempo. Estás leyendo. Estás obteniendo. Estás dando clases. Estás dando esto. Hay un montón de cosas que nos generan eso. Eso es un pequeño estrés. Pero ese estrés es muy bueno. Si no tenés ese estrés, tenés que estresarte un poco más. Porque ese estrés es bueno. Tener estrés es bueno. Tener estrés te estimula. Tener estrés te mueve. No es estrés que te está matando. No es estrés que no lo sabes manejar. No es estrés porque no pagas tus boletas. Estrés porque te compraste un auto que no lo puedes pagar. Te compraste una casa que no la puedes pagar. Estás alquilando algo que no la puedes pagar. No, ese es el estrés tonto. Los hábitos son fundamentales. ¿Cuáles son los hábitos más importantes? Yo creería que es levantarme a la mañana. Y empezar. Podés tener una rutina. Cualquier rutina que tengas. Pero empezala contento. Si uno sabe que uno va a estar contento. Si uno se pone contento. Vamos a actuar en forma contenta. Hay gente que lo primero que vos decís. ¿Qué tal? Buen día. Oh. Buen día para vos. No. Yo estoy coso. O sea. Hay gente que enseguida reacciona mal. Evita a esa gente. Directamente no le digas nada. A la mañana. Medita. Estás meditando. Podés meditar. Podés tomarte un tiempo. El mes de la meditación. No tiene que ser algo muy sofisticado. Pero estás agradeciendo que estás un día más de vida. Estoy haciendo ejercicio. Estoy leyendo. Estás leyendo. Estás leyendo libros. Has leído ya. ¿Cuántas veces has leído este libro? Tienes que leerlo varias veces. Nunca temas negociar. Importantísimo. Para obtener que no ventaja. Mejores relaciones. No nos olvidemos de eso. Hay gente que cree que se estudia negociación para tener una ventaja. Para lograr esto. Para lograr esto. No. Estamos. Estudiamos negociación. Justamente. Para poder tener mejores relaciones. El éxito de la vida se da en tener mejores. Si yo tengo una mejor relación con vos. Voy a sentirme que puedo ganar, ganar. Eso es un gran concepto. Que la gente se cree que el ganar, ganar es que el otro me dice. Bueno, vos pediste 50. Bueno, está bien. Te doy 50. No. A lo mejor el otro no puede darte 50 y te da menos. Tenemos que pensar. El ganar, ganar es esa felicidad. Es decir. Tomás y yo estamos trabajando juntos. Estamos contentos. Vamos a seguir trabajando juntos. Estamos así. Eso es. Eso es el sentirme. Siento que yo le doy un buen trabajo. Él me da un buen trabajo. Hacemos esto. Y eso nos motiva. Tenemos que buscar eso. Trabajen en eso. Piensen en eso. Es uno de los mejores hábitos. Estás tomando agua. Estás fijándote en tu alimentación. Estás estudiando eso. Porque tu cuerpo es tu templo. Y tenés que tratarlo de la mejor forma posible. Todo esto nos posiciona mejor en toda negociación. Si vos estás enfrentado con una persona o estás en una negociación o tenés que charlar, tenés que discutir un tema con alguien y esa persona te pone repelente, te pone mal, te pone distancia. O sea, inmediatamente, inmediatamente, ¿qué es lo que va a pasar? Te va a sentir mal, ¿no? Tenemos que tratar. William Uri, el autor del CIDE Acuerdo, siempre dice, cuando tengo un problema, lo primero que yo hago es, me pongo a pensar en el problema y salgo a caminar. Salgo a dar una vuelta, salgo a caminar. Él vive en el coronado, ¿no? Y salgo a caminar. ¿Por qué? Porque es lo que lo hace. Salgo a caminar sin el teléfono, sin nada. ¿Para qué? Para poder pensar, ¿qué es lo que tengo que hacer con esto? Es muy importante que nos tomemos ese. Cuando manejas de un lugar a otro. Hablás con una persona que es una persona cercana, una persona que puedes confiar, una persona que tenés muy buena relación, una persona que estás creciendo juntos. Hablás, hablás. No te consumas todo. La felicidad se encuentra en eso. Son buenos hábitos. El hábito de compartir, el hábito de mostrarle. Porque alguno de ustedes es 100% seguro en todo lo que hace. ¿Alguno de ustedes nunca comete ningún error? Fantástico. Te estás mintiendo a vos solo. Todos cometemos errores. Lo cometemos siempre. Lo vamos a seguir cometiendo. Lo bueno es saber que lo estamos haciendo, por qué lo hacemos aprender. Y en base a eso, seguimos. Es el punto número uno, ¿no? Que tenemos que tenerlo presente. Acuérdense, buenos hábitos trabajen en eso. El segundo es, gente, tenemos que estar siempre, tenemos que buscar estar motivados. ¿Estás motivado? Te pregunto. ¿Vos estás motivado? ¿Te sentís motivado para ir a una negociación, para levantarte, para ir? ¿O estás trabajando como en pesadillas? ¿Estás trabajando como que querés dormir? ¿Que no te sentís en buena forma? ¿Por qué te lo pregunto? Porque el impulso personal tuyo, cuando vayas a cualquier reunión, va a hacer que a la otra gente los contagie. Que la otra gente se sientan contagiados. Pero si vos sos una persona que procrastina, una persona que sos perezoso, que una persona que no está motivada, una persona que te tiene que estar motivando, ¿qué es lo que va a hacer el otro? ¿Qué va a hacer la otra gente? ¿La otra gente va a tratar de qué? De esquivarte. Uy, pará, bueno, sí, después mañana. Entonces, estar motivado ayuda, es impulso ayuda. Tenemos que ayudar a mantener eso. Mantener, ayudar a la gente. Cuando estás en una reunión, es clave. Es clave la gente que en una reunión te agrada. Imagínate, estás en una reunión, ¿no? Tenemos que decidir cosas. Y estamos decidiendo. Y estamos decidiendo a una persona que dice, oh, ok. Sí, ok, ahora. Sí, bueno, mañana, mañana. Mañana, el procrastinador, ¿qué dice? Todo mañana, la semana que viene, la semana que viene. No, no, estoy súper atareado. Y están todo el día mintiendo. Mintiéndose a ellos, mienten a todo el mundo. Entonces, cuidado. Cuidado. Eso te va a perjudicar. Como negociadores, tenemos que darnos cuenta. Tenemos que trabajar en eso. Estar motivados, traer esa motivación, traer eso a la mesa, va a hacer que la otra gente se ponga contenta con vos. Eso trae éxito. Vamos al próximo. Comunicarnos claramente. Este, es tratar de buscar esas ideas. Tratar de poder serle a la gente bien, bien claro. Tratar de. Uno de los puntos acá es. Cuando una persona tiene que mostrar que es confident, que yo tengo confianza en mí mismo. Y voy a decir, ¿por qué tiene que mostrar confianza? Mira, la persona que muestra confianza es porque hay algo que es competente. La persona que muestra confianza en algo es como que si puede tener errores, puedo ayudarlo, podemos trabajar juntos. Pero siento como que por lo menos tiene la energía de hacerlo, es competente. Por lo menos quiere hacerlo, es competente. Por lo menos tiene la actitud correcta, ¿no? Porque vos podés estar con una persona que no tiene esa actitud, que no tiene, bueno, listo. Mirá, no lo he hecho nunca, yo aprendo. Este, o con alguien dice, mirá, no lo he hecho nunca, no sé, qué sé yo. Yo no te quiero mentir, porque yo no te quiero mentir. Empiezan a mentirte. No, viste, no, no lo he hecho nunca. Déjame que pruebe. Hagamos esto como el otro. Soy una persona inteligente. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando que no tenga miedo de ser el mismo. Que no tenga miedo de ese unknown. Que no tenga miedo de ese, que no lo sabemos. ¿Vos sabés qué te va a pasar mañana? ¿Vos sabés cómo va a empezar tu día? ¿Vos sabés qué va a pasar? ¿Qué fuego vas a tener que apagar? ¿Quién se te va a calentar? ¿Quién no se te va a calentar? ¿Quién te va a ignorar? ¿A quién te va a molestar que te ignoren? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero todo lo vivimos. Entonces, ahí tenemos que trabajar. Acuérdense, una persona que tiene confianza en sí mismo es porque es competente. Y si no tiene confianza, es porque no es competente. O por lo menos es tan tonto que no está mostrando en qué puede ser competente. Ahí te pido. Que no seas tonto. Vos no seas el tonto. Mostrá. Mirá, sí, yo lo puedo hacer. Mostrá una actitud positiva. Mostrá entusiasmo. Mostrá energía. Mostrá esto. Escuchá. Dejálo hablar al otro. Escuchá esto al otro y explica. Mirá, no sé, pero quedate tranquilo. Lo voy a tratar. De comunicar a vos. O sea, en toda negociación vamos a tener eso. Vamos a tenerlo. Y tenemos que mostrar. Es un muy buen punto. La comunicación clara. Claramente tengo que comunicarme. Claramente tengo que dejar escuchar. Dejar hablar al otro. Claramente tengo que ver. Y lo superemos. Lo trabajemos a eso. ¿No? Fíjense una cosa. Todos lo conocen a Warren Buffett. ¿No? Todos lo conocemos a Warren Buffett. ¿Cuáles son las características de Warren Buffett? ¿Por qué Warren Buffett es una persona tan querida que él nos ha de Estados Unidos? ¿Ustedes sabían que Warren Buffett es introvertido? ¿Ustedes sabían que Warren Buffett un día estaba caminando? Él llega de la oficina. Y él camina desde su casa. Que vive en la misma casa. ¿No? Pero él camina. Y un día el hijo estaba caído, golpeado en la parte de abajo de la escalera. Y él, como tenía que ir a leer esos reportes, él lo saltó y siguió. Por ejemplo, los hijos han dicho muchas veces, mi padre no sabe ni siquiera prender la máquina y cortar el pasto. Ni siquiera el día que yo corto el pasto ni siquiera me dijo, oh, gracias. O sea, una persona que la vemos en televisión. ¿No? Y siempre, oh, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Y él va y habla en público y habla esto. ¿No? Y el tipo es maravilloso. Y la gente va y deposita e invierte en la empresa. Lo cual es, si la persona es una persona introverta, una persona que lo único que quiere hacer es fijarse qué empresa es desbarata y comprarla o poner esto con el otro. Y lo único que le interesa, no le interesa más nada, más nada. Ustedes lo pueden, snowboard, ustedes pueden leer la biografía de él, donde él cuenta. Es más, vos lees la biografía de Warren Buffett y vos decís, yo no quiero ser billonario. Yo no quiero. Este, cómo se llevó con la mujer, cómo la mujer se fue a California, cómo, este, o cómo los hijos. Cada hijo, convengamos, cada hijo tiene un trust de 5 millones cada uno, pero ellos dicen, me hubiese gustado tener a mi padre. ¿No? Y es Warren Buffett. O sea, todo el mundo lo conoce a una persona que empezó juntando tapitas de Coca-Cola y terminó siendo uno de los accionistas más grandes y dueños de Coca-Cola. Lo que le da a Warren Buffett es que él estudió cómo comunicarse claramente. Y el secreto de él es ser simple. Y lo que él busca es tener ese lenguaje. Eso lo aprendió, se puede decir que lo aprendió de John Kennedy. John Kennedy, en todos los discursos de John Kennedy, él buscaba que alguien mire el discurso. Y si una persona de sexto grado no lo entiende, que lo saquen. Una palabra que sea complicada, que la saquen. Que buscar eso, y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ser honestos, claros, hablándole al público, permitiendo que el público nos pueda entender y comunicarnos, llegar a eso. Toda negociación tenemos que poner ese esfuerzo. Si vemos que hay cosas difíciles, saquémosla. Ayudemos al otro que se inspire en la persuasión nuestra. Quiero que tomen nota de esto. La página 33, tomen nota. Lean en mi libro, Nunca temas negociar. Lean esta parte. Es muy importante. Toda esta página. Hemos puesto esto para que ustedes vean. Pero cuando yo quiero tratar de comunicar, ustedes van a ver la importancia. Cuando yo estoy comunicando, cuando yo estoy ayudando a otra persona, cuando yo quiero ser claro, escuchar entendiendo sus sentimientos, va a hacer que seas influyente y que realmente mejores en todas tus negociaciones, en todas tus relaciones. Bien, gente, suscríbete. Hay más de 1.700 videos. Suscríbete ya mismo al canal de YouTube. Suscríbanse. No solo 1.700 videos, pero tenés un montón de videos cortos. Los short videos, los videos cortos. Lo estamos haciendo para ustedes, donde tengan la mejor información, tengan cosas claras, tengan cosas que les ayuden a ustedes a progresar. Así que, bueno, vamos al punto 4. Tener una mentalidad de crecimiento. El mentalidad de crecimiento es, ¿cuántos libros leen por día? Por semana, perdón, por semana. ¿Cuántas hojas leen por día? Es tratar de leer, es tratar de entender, o a lo mejor, por ahí, estás viendo, estás viendo videos, estás viendo videos de capacitación, no videos de perritos saltando. Veo cómo, 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 cómo la gente crece, cómo la gente da un podcast, ¿no? Hoy escuchaba un podcast, yo no sé si ustedes sabían, que hay estudios, un estudio, si están haciendo ahora, en la parte psicológica, están haciendo estudios donde te drogan, ¿no? Estudios psicológicos, donde te drogan, te dan, obviamente, es un médico, son lugares donde, pero ponen tu, ponen tu estado emocional, en una, en, en determinadas drogas, que, que te hacen pensar, que te hacen, que te hacen ir, este, a otro lugar, y que te hacen comprender situaciones que has tenido en tu vida. Por ahí, a lo mejor, tenés problemas, este, con tus padres, por ahí, a lo mejor, tenés problemas con algún hermano, por ahí, tenés problemas con alguien. Entonces, este, hay muchos, hay varios libros, este, donde, que están enseñando, que están haciendo todas esas, esas prácticas. No, no estoy recomendando que terminemos la reunión ahora y te drogues, no estoy recomendando para nada, no estoy recomendando que nadie se drogue, pero sí sé que hay otro, y, y es interesante ver cómo, escuchaba el podcast hoy, y decía, mira, dice, este, 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 el podcast de ahora, 20, 22, y decía, eh, estamos en una era, donde esto, se puede discutir, como médico, como profesor de la Universidad de Harvard, imagínate, hace cinco años, no me animo a hablar de esto, pero hoy en día, lo estamos estudiando, lo estamos viendo, de que, la que persona llega a un estado emocional, donde, puede, extraer, y puede darse cuenta de otras cosas, que, a lo mejor, en un estado totalmente, este, racional, eh, no lo entiende, no lo ve, no puede llegar a, a, a hablar con sus sentimientos, o no, ¿cuántos de ustedes toma decisiones, de, en base a su racionalidad? La mayoría, no tomamos decisiones en base a la racionalidad, tomamos decisiones en base a nuestras emociones, las emociones, entonces, tener esa mentalidad de crecimiento, tener esa mentalidad de crecimiento, de sentir las emociones, de sentir, de sacar el diario diario, sacar las notas, hacer esto, aprender, buscar, es lo más importante, que podemos hacer, y, nos vamos a sentir, en cada negociación, que, si yo, tengo, si yo vengo con esa, con esa mentalidad, me va a ayudar muchísimo, los mejores negociadores, son gente que viene, con una mentalidad abierta, con una mentalidad de crecimiento, no fix mind, no la mentalidad de que, este, dos más dos, es cuatro, cuando uno tiene la mentalidad abierta, dos más dos, puede ser cinco, puede ser seis, estamos generando sinergia, y esa sinergia, la vamos a compartir, la mejor mentalidad, se va a dar, cuando nosotros estamos, en ese crecimiento, cuando nosotros vemos, que va a haber sinergia, en los acuerdos, que vamos a hacer, o por lo menos, lo vamos a ir a buscar, la sinergia, a lo mejor, si no se da la sinergia, bueno, este, en buena hora, es preferible, saber que no se da, y irnos, gente, para el que no me conoce, soy Pablo Linswain, experto en negociador, soy el fundador, del instituto de negociación, acá en Pittsburgh, estudié en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, de ahí me fui, a la Universidad de Manchester, Metropolitan School, Business School, en Inglaterra, en la Universidad de Manchester, y de ahí me vine, acá en la Universidad de Harvard, este, siempre, toda mi vida, fue en la parte de negociación, ¿no? Este, a eso me dedico, eso, esa es mi pasión, estos son, clientes, que tenemos, y con los que hemos trabajado, así que, bien, para el que no me conoce, ya está, mi presentación formal, está en el lugar correcto, haces bien, en ver esto, y suscribite al canal nuestro, suscribite, busca el canal, no hay ningún otro canal, acá, en Facebook, en YouTube, donde tiene tanta información, hace seis años, que estamos subiendo, y sigue creciendo, ¿por qué? porque la gente viene a saber, como nos decía Diego, el mejor canal para entender, ¿saben cuántos profesores, de distintas universidades, Bolivia, Paraguay, Buenos Aires, este, muchas provincias, Chile, Uruguay, me han dicho, mis alumnos, ven tus videos, yo les comparto, todos tus videos, mis alumnos, digo, por favor, esto, lo otro, esto, lo otro, no tenemos acá, tenemos todas las preguntas, y todo, de gente, estoy haciendo tal cosa, estoy haciendo tal otra, este, el objetivo nuestro, es, que, nuestra gente, nuestros chicos, puedan aprender, lo que vos y yo, no pudimos, ¿no? lo que, lo que, a otra gente, se les hace imposible, aprender, todos los libros, todo este, todo este material, este, si, lo tuviésemos, si cada uno de ustedes, lo tuviese que pagar, sería carísimo, y nosotros, lo obtenemos, obviamente, por todos los, por todos los clientes, pero, este, todos los libros, que están saliendo, continuamente, me llegan acá a casa, los proceso, los preparo, y, y, y los llevo, ahora salió, un libro nuevo, de la universidad, de, de Wharton, lo estoy viendo, salió, un universo nuevo, de la universidad, de, de California, lo estoy leyendo, cinco tools, lo estoy leyendo, para qué, para llevarlo, para traerlo acá, para ponerlo al canal, todo nuevo, está, de ahora, de ahora, ahora, estamos hablando, 20, 23, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que darle, a toda nuestra comunidad hispana, a todos los latinos, algo que yo aprendí, en los Estados Unidos, fue que, yo me di cuenta, que, Argentina, porque, a mí, bien, Argentina, no estaba atrasada, tecnológicamente, estaban atrasados, en el management, estábamos atrasados, en cómo, discutimos, estamos atrasados, en cómo, interactuamos, entre nosotros, la gente, acá se toma el tiempo, para educar, la gente, invierte muchísimo, en cómo, en cómo, tratamos al otro, en cómo interactuamos, cuáles son las mejores preguntas, cuáles son las mejores formas, cuáles son las, cómo se crecen, cómo crecemos todos juntos, cómo crecemos en el equipo, cómo tenemos que confiar, ¿no? Eso, eso es, es importantísimo, estaba hablando con un, con un, un board director, de una, de una compañía, y, y acaban de, de nombrar, a un board, a un, a un board, una persona de 30 años, voy a decir, ¿qué experiencia tiene esa persona, para que esté ahí? 30 años, ¿saben la experiencia que tiene? La experiencia que, ninguno de nosotros tiene, es, hoy en día, la, diversity, no solo, encontras la diversidad, no solo la encontras, en que, esta persona es, hispana, esta persona es, african american, esta, de una persona de color, esta persona es, de, de, asiático, esta persona es, de la India, no solo encontras, esa diversidad, sino, en las, edades, las edades, traen algo, no, nos traen esa diferencia, y eso, tenemos que aprenderlo, sigamos con, el punto 5, confía en tus habilidades, una de las habilidades, más grandes, que nosotros, podemos tener, es como pongo en mi libro, el tema miedo, confía, en vos mismo, confía, en ese, no, no le tengas miedo, al temor, el temor, es lo que, peor nos hace, el temor, no, no nos ayuda, a tener esa confianza, esa, esa, esa parte, nuestra, y mucho lo estamos, lo hemos estado hablando, que tenemos que creer, en uno mismo, por favor, creer en vos mismo, no significa, que seas arrogante, creerte, sin y veces, pero creer en vos mismo, tener la energía, tener la capacidad, poner el esfuerzo, poner las horas, de trabajo, poner la dedicación, buscar ese, este tiempo extra, eso, eso te da, esa confianza, en tus propias habilidades, las habilidades, no vienen, porque naciste hábil, estaba viendo, una, una entrevista, de, de Messi, extraordinaria persona, y dice, y él dice, no, dice, la habilidad mía, me la dio Dios, ¿no? un tipo muy creyente, pero bueno, se la dio Dios, pero, Dios le dijo, que entrenes, seis horas al día, porque todos sabemos, absolutamente, todo el mundo, que entrenó con Messi, te lo dice, es la persona, que más, más duro entrena, la persona, más competitiva, está ahí, siempre, entonces, hay una conexión, ahí, que es, que es lo que tenemos, que hacer, tenemos que tener, tener, buscar, estemos buscando, el éxito, nosotros mismos, somos suficiente, no nos olvidemos de eso, somos suficiente, no, no creamos, no tengamos duda, en nosotros mismos, sé consciente, de ti mismo, bueno, acá, una cosa, importantísima, que, que queremos, hablar acá, es, hay mucha gente, que, que es muy inteligente, y, y por, por su inteligencia, no se dan cuenta, de que tienen que entender, la parte emocional, de los otros, o no, no quieren buscar, la parte emocional, yo les pregunto, acá, en el chat, eh, vos tomas decisiones, en forma, racional, todos creemos, que sí, pero, si uno empieza a pensarlo, tomamos más, decisiones, de lo que, razonable, no racional, me siguen, no, me siguen, es importantísimo fijarte eso, cuando yo tomo una decisión, cuando yo estoy, en un, para un camino, yo estoy buscando, que estoy buscando algo, me estoy conociendo a mí mismo, y yo sé que, es razonable para mí, hacer tales y tales cosas, a lo mejor no sea tan racional, pero es razonable para mí, hacer esto, y eso me va a hacer sentir, a mí contento, entonces, estudien, cuáles son esas partes, cuál es ese coeficiente, intelectual, que es importante, pero el coeficiente emocional, se lo come, en todos los desayunos, y de postre, al coeficiente intelectual, nunca se va a olvidar, si vos tenés que decir, que tu hijo, sea más, inteligente, en una forma, emocional, o, inteligente, del IQ, siempre, siempre, dale más importancia, a la parte, emocional, que sea, inteligentemente, en la parte emocional, y cada vez más, aquí en Estados Unidos, en todas partes, aprendemos eso, y nos damos cuenta, que empatía, es muy bueno, saber escuchar al otro, es muy bueno, tener, tener gestos, es muy bueno, saber hacer que la persona, se sienta cómodo, saber hacer que, trabajemos todos en equipo, es mucho más importante, que creerme, que yo voy a tener, esa racionalidad, y que, a lo mejor antes, generaba, esa diferencia, pero hoy en día no, hoy en día no, este es un elemento, clave, no, ser conciencia de ti mismo, es un elemento clave, para que hoy en día, tengamos eso, tenemos que buscar, ese desarrollo, desarrollo, desarrollen la inteligencia, emocional, desarrollenla, primero, bajo todo, bajo todo, bueno, este es el último punto, el último, gente, estás abrazando, a tus, fracasos, ¿cuál es tu conexión, con los fracasos? ¿tus fracasos, te ponen mal? ¿tus fracasos, los ocultas? ¿tus fracasos, te están enseñando? ¿aprendemos más, de los fracasos? yo, les he dicho siempre, yo, cuando, si vos me decís a mí, cuando aprendí, de la parte emocional, en, en negociación, fue, cuando, me divorcié, estudié, muchísima negociación, pero claro, yo no me he dado cuenta, era mucho más racional, mis negociaciones, y yo creía, que todo era más racional, pero cuando vi, ese tipo de negociación, donde estás, donde vos sos parte, yo tengo que entender, a mis clientes, y me empecé, a dar cuenta, que mi cliente, no busca lo razonable, busca lo razonable, pero no solo eso, sino que él se sienta, o ella se sienta cómodo, con eso, entonces, aprendamos de eso, aprendamos de nuestro fracaso, trabajémoslos, a eso, porque el futuro está, y, veamos un poquito más a esto, ustedes lo conocen a Walt Disney, ¿quién no lo conoce a Walt Disney? ¿Qué sabemos de Walt Disney? Fue despedido, él fue despedido, como editor, ¿por qué? Porque le hicieron, cabezón, tómatela, no tenés creatividad, Walt Disney, fue despedido, cabeza, tómatela, no tenés creatividad, pero, tomó eso, aprendió, fíjense, Coronel Sanders, el Coronel Sanders, a nuestro caso, su receta, él quería mostrar, quería mostrar la receta del pollo frito, en el estado de Utah, ¿no? Muy reconocido, mil veces, le dijeron que no, prosiguió, juntó, la plata necesaria, para abrir el primer restaurante, el resto, es historia, ¿quién conoce a esta persona? Steven Spielberg, ¿quién no vio una película? Porque si no viste una película de Steven Spielberg, algo está mal en tu cabeza, porque todos hemos visto una película, yo no sé, yo no digo que te haya gustado o no, si no has visto una película, algo está mal, o sea, tenés que salir de la cueva esa, tenés que, tenés que, estamos, damos el 20-23, la gran oportunidad, esta persona fue rechazada de la universidad, tres veces, tres veces le dijeron que no, no, anda a otra universidad, anda a otra, ¿no? Entonces, les digo, aprendamos, tomemos, estamos en hora, tomemos esto, página 154, por favor, esta semana, lean, este capítulo, de, El Economista, donde yo explico todo, esto les va a ayudar muchísimo, fundamentalmente, en la parte, donde nosotros trabajamos, y tenemos que trabajar siempre, la importancia que tiene, qué pasa, cuando estamos cerrando, cómo cerrar, acuerdos, en esta parte, resultados, el no arreglo, y escribe victoria, y bueno, hasta, hasta, hemos terminado, una vez más, gracias por los ejemplos, no, un placer, muchas gracias, este, Leti, muchas gracias, Hugo, ¿qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Este, las mejores elecciones, muchas gracias, gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, y una vez más, gente, los felicito, una vez más, terminamos, el masterclass, todos los martes, estamos acá, a las 6 de la tarde, desde Estados Unidos, para todo el mundo, nos juntamos, nos juntamos a discutir, algo importantísimo, algo que todos, tenemos que estar viendo, que todos tenemos que estar aprendiendo, porque es la única forma, de crecer, es que nos reunamos, discutamos, veamos, opinemos, gracias Angélica, gracias Camila, gracias Hugo, muy bien a todos, un fuerte abrazo, gracias Patricia, gracias,